Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Yaki Lo. Claro, claro que sí, yo soy Yaki Lo. La conductora del programa, la motolo, pues... El otro día me han preguntado. Yaki, ¿a qué le temes? ¿A qué le temes? ¿A qué le tienes miedo, Yaki? A las cucarachas. Fíjate que a las cucarachas les tengo mucho miedo. Son como unos animales de mierda, ¿viste? Que hijos de puta, ¿cómo no se mueren? ¿Cómo no se exterminaron? Yo no entiendo, o sea, sobrevivieron a Hiroshima, ¿entendés? O sea, y no se mueren las hijas de puta. Están abajo del mundo, en el centro del mundo, tramando la conquista. No lo entiendo. Yo las mataría, no entiendo para qué están en este... ¿Qué tienen que ver con el ecosistema? ¿Qué logran? No lo entiendo. A eso le tengo miedo. Después, el amor es bellísimo. ¡Clarar en el amor! Cucarachas de mierda.